¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Cracks Garage. Recuerden que ustedes son los cracks y en esta ocasión pues también bienvenidos a los años 70. Tenemos una estrella invitada y yo sé que ustedes la conocen perfectamente porque por algo están buscando este video, ¿verdad? Y ya lo vieron en la miniatura. Es nada más y nada menos que una hermosa Datsun Guayín. Es la Guayín 510 del año 1971. Una camionetita Guayín muy querida aquí en México sobre todo. La recordamos mucho que tal vez nuestro papá o nuestro abuelo tuvo una. Fueron la estrella, fueron de las camionetas más buscadas en su momento. ¿Por qué? Porque las familias necesitaban un poco más de espacio. También para los viajes eran muy, muy ocupadas. Sabemos que Datsun empezó desde los años 60. Tuvo su apogeo, claro, en los 70. Ya después vinieron los modelos de los años 80. Entonces tuvo muy buena trayectoria porque la aceptación que tuvo siempre fue muy buena. Actualmente vemos que ya casi no hay modelos Guayín. En fin, con el paso de tiempo se fue perdiendo esta figura para dar paso a la evolución que fueron las SUV. Pero bueno, en esta época esto era lo máximo que podíamos tener para las familias mexicanas. También muy buscada por su economía. Tener una mecánica también muy eficiente y muy sencilla. Entonces tenía ahora sí que todo a su favor para que fuera uno de los autos más buscados sobre todo aquí en México. Pero no solo aquí en México, amigos. Ustedes también coméntenos desde donde estén. La Datsun, ¿qué tanta aceptación tuvo en sus años? ¿Qué recuerdos tienen de ella? Así es, amigos. Y pues bueno, vamos a darle un recorrido a estas líneas tan setenteras que nos hacen recordar cosas también. Veamos principalmente en la parte de enfrente. Algo que podemos destacar es que estas defensas cromadas eran la mera onda en aquella época. No podía haber un coche que no tuviera estas defensas cromadas. Lo podemos recordar en el Malibú también, en el Maverick, en muchos autos. La parrilla metálica ya nada que ver con lo que tenemos actualmente que es 100% plástico y demás materiales. Pero en aquella época, como recordamos, pues es puro, puro metal. Y el color, por supuesto el color. Un color muy llamativo, un color muy de los 70. También nos hace recordar un poco al color Renault, ¿no? Que es el azul nevado. En este caso, pues es un azul pastel más bien. Que hace conjugación perfectamente con todos los acabados cromados. Esta camioneta, a pesar de que no es una gran restauración, se ha logrado mantener el paso de los años. Todavía podemos ver algunas piezas que tienen un desgaste. Pero en general, se puede decir que está todavía en buenas condiciones. El detalle también que nos llama la atención son estos tapones también muy de los años 70. Estos tapones de aluminio. Al ver estos tapones de aluminio, inmediatamente podíamos identificar que estábamos viendo un Datsun. Así es amigos, y unas líneas, como podemos ver, muy muy simples. Se ven muy delicadas y así lo eran. Realmente, recordemos que Datsun no tenía fama de ser los más duraderos. Estas láminas se llegaban a picar con facilidad. Por alguna razón tendían, no sabemos bien, si a guardar un poco de humedad o algo así. Que hacía que las láminas se oxidaran con facilidad. Entonces, el tener ahorita en nuestras manos, en nuestra presencia, una Datsun con tantos años. Es realmente de admirarse. La verdad, nos llena de mucha alegría poder estar en contacto con estos automóviles. Que todavía se conservan, que todavía se pueden utilizar, que se pueden disfrutar. La verdad, esto nos llena los corazones a los que amamos los automóviles. Bueno amigos, pues vamos a ver los interiores de esta camionetita sobreviviente de los años 70. Vamos a comenzar por las tapas de las puertas. Son unas tapas de vinil vulcanizado. Hay unas pequeñas formas muy, muy bonitas. La verdad, es difícil encontrarlas todavía en este estado. Son usadas, lo saben muy, muy bien. Pero pues están aquí dando lata todavía. Sus pequeñas coderas y manijas. La manija para abrir y la del elevador. Quizá muchos de ustedes que están acompañándonos a ver esta camioneta, se van a transportar definitivamente a esos años. Al ver todas estas piezas que, pues ya es escaso verlas en la actualidad. Su switch para las luces y para los limpiadores. Sus difusores de aire. Algo muy característico. Y que siempre nos, pues quizá nos confundía. Es que traía su switch del lado izquierdo. Es algo muy peculiar. Igual, si no mal recuerdo, también había un Renault 5. De los primeros que traía su switch para arrancar de este lado. Y pues la verdad es curioso verlos. Es algo no muy común. En la parte del tablero. A mí en lo particular es un tablero que me agrada muchísimo. Estos recuadros de los instrumentos, pues, daban como un aspecto moderno para la época. Su radio AM. Chéquense su guanterita. Y les digo que es un poco distinto el recuadro. Porque recordemos que la generación primera o la de introducción de este modelo 510. Traía el tablero un poco más horizontal. Y traía el velocímetro aquí a lo largo. Y a mí en lo particular sí se me hacía muy viejito ese. Entonces, digo, son uno o dos años de diferencia. Pero pues la verdad en esa época sí marcaban toda una pauta. Podemos ver aquí un espacio que es donde pasa la transmisión. Que realmente sí era un poco incómodo. Ya que el carro es chiquito. Y en la actualidad, pues, los autos recordemos que traen el piso plano, la mayoría. Tenemos su freno de mano. Un freno de mano de manija. Para accionarlo tendrías que jalarlo. Y para retraerlo tendrías que girarlo y empujarlo. Algo muy chistoso, la verdad. Como las combis y como carritos de esa época. Su ahogador en las mañanas, si no quería arrancar por el frío o algo, le jalabas el ahogador. Ya que arrancabas, lo esperabas unos 10 o 15 segundos y lo regresabas. Su marcador de gasolina, muy muy bonito. Que va como la manecilla como girando. Como que se va desplazando hacia el lado derecho. También es curioso, es bonito. Recordemos que estos autos, con estos accesorios, venía siendo algo demasiado práctico para la familia. En los interiores, podemos ver unos interiores. Obviamente en algún momento yo creo que se renovaron. Pero pues aún conservan sus figuras originales. Échenle un vistazo, mis cracks. Chequen el toldo. El toldo, según mi parecer, es el original. Ahí chequenlo ustedes y comenten. Se ve que no lo han cambiado. Trae su luz interior también de cortesía. Algo también que es un poco raro encontrarlo. Y chequense el gran espacio que tiene. Vamos a pasarnos a la parte trasera. Unas manijas sumamente sencillas. Chequense. Igual su manija para abrir la puerta y el elevador. Aquí ya se ve que son distintas. Pero pues también son como de la época. Lo que más me sorprende es esta manija de la puerta trasera. Que viene siendo para cerrar la puerta. Pero pues imagínense. Para esa época. Ahorita la vemos y parece como de ropero. Pero en su momento pues yo creo que era normal y común ver en los autos. Ese tipo de accesorios muy simples. El asiento trasero. También bastante amplio. Digo para familias pequeñas o para dos personas adultas. La parte trasera. Aquí tenemos una manija. El respaldo de esta sección así. En la parte de acá libera unos seguros. Y chequense nomás el espacio que hay. Es un espacio para el tamaño de la camioneta. Pues estamos hablando que tiene la mitad de aprovechamiento del espacio interior. Vamos a ver por la parte trasera de la cajuela la vista. Para checar cómo está distribuido espacio. Echenle un vistazo cracks. Es todo espacio. Me atrevo a decir que parece una vitrina esta camioneta. Puedes subir lo que se te antoje. Eso sin contar la canastilla. Que le podías poner una canastilla en la parte de arriba del toldo. Y sin duda alguna aumentaba su capacidad de carga. Chequense nomás. El toldo está gigante. Y al ser una vagonetita. Una huayín. Todo ese espacio es 100% aprovechable. Pero. ¿Qué les platico? Ustedes. Mejor que yo. Han de conocer esta camioneta. Simplemente les quiero mostrar esta en particular. Porque realmente nos tiene. Pues muy emocionados. Poder estar en contacto con este tipo de autos. Para llevárselos a su pantalla. Pues sí. Como les comento. Definitivamente se ve muy fresca. Muy. Mucha visibilidad. Esta camioneta tiene un volante. Deportivo. Que también le luce muy bien. Va de acuerdo a la época. Pero pues ahí les dejo una vista del. Tablero. De los interiores delanteros. Pues sí mis cracks. Ya venimos a bordo de esta camioneta. Datsuncita. Que la verdad. Pues. Una hermosura de camioneta. Es algo. Completamente curioso. Muy. Ligerita se siente. Esta camioneta. Afortunadamente. Está original. Les trae. Su altura original. Y todo esto. Lo cual lo hace sentir muy suavecita. Ahora sí. Prax no viene. Tan apretado. Como en otros carros más modernos. Sí. Exactamente. Algo que les comentamos al principio del video. Es que estas camionetas Guayín. Estas Datsun. Si eran muy buscadas por las familias. Y obviamente. Porque tenían un buen espacio. No solamente en la parte. De atrás para las maletas. Y todo eso. Sino que en la parte de aquí. La verdad. No te sientes tan apretado. Como en otros automóviles. De su época también. Entonces. Esa era una de las características. Más fuertes. Que tenían estas Datsun. Que era lo mejor. Para la familia. Es increíble. Saber que cada carro. Está hecho para algo. Y hemos manejado deportivos. Que nos ha tocado compartir con ustedes. Y sí. Como menciona Prax. Son un poco incómodos. Digo. Son para otra cosa. Es su función. Destinada a otro tema. Pero esta camioneta. En lo particular. Yo creo que para un uso diario. Aún en la actualidad. Se siente excelente. La verdad. Sí es una camioneta. Que no quiero ni pensar en los 70's. Nuestros papás. O nuestros tíos. Como mencionaba Prax. Pues yo creo que sí. Se movían muy a gusto en estos carritos. Incluso hablando de la economía. ¿No Mike? Sí. Exactamente. ¿Qué les está pareciendo este viaje en el tiempo? Pues. La realidad es que estos carros. Como lo hemos platicado muchas veces. Es que. Con su carburador. Que estuviera así en su punto. Te quitabas de muchos problemas. ¿No Mike? Porque ahorraban mucha gasolina. Y no te iban a estar dando lata. Ya que sabemos que si estaban un poquito mal. Pues sí ibas batallando. ¿No? Estamos hablando que. Como los bochitos. Como los Renault. Todos esos. Sus platinitos. O su carburador. Vámonos. Incluso a carretera. En esta época. Resulta un poco. Increíble pensar. Que. Podías salir a carretera en esta. Podías hacer viajes a Veracruz. Acapulco. Al exterior de la república. Sin embargo. Pues muchas. Incluso empresas. Los usaban para eso. También. Tenemos conocidos. Que viven en Veracruz. Y creo que ayer eran muy populares. Todos estos carros. En lo que viene siendo la costa. Algo que fue muy perjudicial. Para la lámina. Pero sin embargo. Pues allá cumplieron con una función. Y en toda la república. ¿No? Esta camionetita. Trae un motor 1500. Por el año. Fue la. Pues. La introducción. De esta línea. Si no me equivoco. El anterior. Ahí si pueden apoyarme. Con ese dato. Era 1300. La verdad. Eran autos. No muy rápidos. En carregados. Se desarrollaban. Perfectamente bien. Pero no eran así. Como de carreras. Incluso había otros. Del época. Un poco más rápidos. Como lo es el Renault. Sin embargo. Era de mucho torque. Su maquinita. Esta trae su motor 1500. Y a una subida. Por ejemplo. Ahorita. Venimos en una subidita. Y no se raja. O sea. Es una camioneta. Que no se raja. Y al tener la suspensión trasera. Con muellas. Pues realmente. Le puedes aventar carga. Y te la aguanta. Perfectamente bien. No por nada. Se hicieron muy famosas. Las taquitas. Exactamente. Y también. Por lo mismo. De que trae. Este. Bueno. El torque. Se lo lleva. Las llantas de atrás. Este también fue un punto muy acertado. Para todavía darle. Esa rudeza. De poder transmitir la fuerza. Que. La poca fuerza que trae el motor. Pero aprovecharla muy bien. En las llantas traseras. Para. Como lo mencionas. Poderle echar más carga. ¿No? Y más. Pues que no se sentaran las subidas. Y cosas así. Sin embargo. Como todas las marcas. Hay motores compatibles. Que en la actualidad. Los amantes de estos modelos. Y de. Que. Nos preocupamos. Me incluyo. No lo hago. Pero me incluyo. Pero hay personas. Que se dedican a revivirlos. ¿Sí? En este caso. A estas. A estas. Carrocerías. Les ponen motor 2.4. De Urban. O de NP300. Y las hacen volar. Definitivamente. Con una transmisión de 5 velocidades. Incluso les ponen la inyección electrónica. O les ponen Webers. Y pues imagínense. Si con esta 1500 se mueve. Con esas maquinotas actuales. Pues definitivamente son ya. Para rancones. Para track de. Pues no sé. O sea. Incluso nada más por. El puro hecho. Y la pura satisfacción. De traer una maquinota. Quizás aquí. El principal consejo. Que yo les podría dar. O que tal vez nosotros. En general les damos. Es que si chequen muy bien. Que no esté podrida. Sabemos que es muy difícil. O sea. Hasta incluso. Prácticamente imposible. Pero. Pues es que si no. Van a estar batallando mucho. Sobre trabajar. Desgraciadamente. Con una. O sea. En una base. Dañada. ¿No mi fero? Sí. Sí. Desgraciadamente es el. Principal cáncer. De los autos viejos. Pues muchas veces. Si te toca hacer una. Restauración. De las partes. Comodidades. Pues si te tienes que meter a fondo. Sin embargo. Si tienes la suerte. De encontrar una. Que esté. Pues no tan dañada. Tú. El largo camino. Que vas a recorrer. En la restauración. Se va a hacer corto. Porque es. Yo creo que. Es una buena plataforma. ¿No? Prax. Para partir de algo bueno. Exactamente. No cabe duda. Que aquí la marca Nissan. Hizo un gran acierto. En. Hacer esta Datsun. Porque de esta manera. Podemos decir. Que si empezó también. Esta parte de. De hacer carros. Para el día a día. ¿No? Carros muy útiles. Carros muy eficientes. Carros muy. Muy. Muy para la familia. Y no dudo. Que en esta época. Justamente fue. Un golpe que dio Nissan. También a otras marcas. Y que justamente. También a raíz de esto. También otras marcas. Empiezan a hacer autos. También más simples. Un poco más útiles. Ya olvidándonos más. De los motores grandes. ¿No? Ya yéndonos hacia la economía. Y ya empezando. Este mercado. Que. Que se comenzó. A enfocar más. En el usuario común. En el usuario citadino. Y pues. Fue aquí donde. Yo creo que Nissan. Desde el Bluebeard. Pero principalmente. Desde mi punto de vista. De estos 510. Después del 160J. Que viene siendo. Bueno. No sé. Cómo se llama exactamente. El modelo. Pero es el que parece. Como bolillito. Como huevito. También se volvieron muy popular. Porque traían la misma mecánica. Entonces. Fue cuando. Nissan. Bueno. Datsun en esta época. Que luego se convirtió en Nissan. Pero desde estos momentos. Se ganó nuestra confianza. ¿No? Definitivamente. Ya para los Zulus. Ya para llegar a lo que viene siendo. Los Versa. Y todo eso. Que ya formó alianzas. Pero ya uno ciegamente. Confiaba en la marca. Al convertirse. Datsun. En Nissan. Pues ahora sí. Que ya nos tenía. Enganchados. Con la confiabilidad. Y con la economía que nos ofrecían. Si a ustedes les gustan los Datsun. Han tenido alguno. ¿Cuál es su modelo favorito? A ver si pueden ponerlo aquí en los comentarios. Se los agradecemos. Ya que estamos así. Siempre leyéndolos a la orden. Checando cualquier duda. Muy fuerte. Claro que sí. Así es esto Mike. Estamos pendientes de la opinión que nos brinden. Y a mí en lo particular. Me gustaba mucho el Sakura. ¿Se acuerdan del Sakura? Todavía Datsun. Que traía. Pues cinco velocidades. Para la época. Pues era un carro. Completamente. Innovador. Para mi gusto. Se parecía mucho al Mustang. Pero pues ya que alguien no tuviera dinero para un Mustang. Con un Sakura. Pues era bonito ¿no? Sí. Sí. Se veía muy deportivo ¿no? Sí. Bueno amigos. Hasta aquí con este video de esta semana. Recuerden que tenemos ahí las redes sociales de Facebook. Tenemos también el Instagram. Estamos subiendo mucho material al Instagram. De consejos. De cosas que se nos van presentando en el día a día con los automóviles. De cómo resolverlos. Ahí hay varias cosas que también son muy interesantes. Y que les pueden ser de mucha utilidad. Recuerden pasarse por las redes sociales. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego cracks. ¡Suscríbete!